de actos de la Municipalidad de Miraflores, hoy, 18 de diciembre de 2015, el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, presenta la rendición de cuentas del primer año de gestión del periodo 2015-2018. Con ustedes, el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien, muy buenos días, muchas gracias. Como ya es una costumbre, estamos al finalizar el año rindiendo cuentas, rindiendo cuentas de los temas que hemos realizado durante este año. Hoy ha sido un día de muchísima intensidad porque hemos tenido un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana temprano, nuestra reunión número 237 de lo que va del año. Vamos a hablar sobre eso también al interior de esta presentación. Después hemos tenido el Consejo de Coordinación Local, de ahí una sesión de consejo y un cuarto intermedio, después de ese cuarto intermedio, estamos acá para rendir cuentas. Un saludo especial a las regidoras y al señor regidor y así como a todos los vecinos y personas allegadas a la municipalidad, los señores funcionarios que se encuentran presentes en el salón de actos. Siempre es bueno rendir cuentas porque sobre la base de la rendición de cuentas a uno se le puede tomar también cuentas de lo que se ha hecho o lo que se ha dejado de hacer y por eso que esta sana práctica la vamos a mantener mientras estemos aquí en la conducción de la alcaldía. Vamos a hablar de algo que es fundamental. Si no tuviésemos recursos no podríamos hacer obras y quiero que presten atención para que se vea claramente cómo gracias al trabajo de la Administración Tributaria hay los ingresos debidos y cómo se han incrementado. Tenemos un 28% más respecto del periodo 2011-2014 y 12% más respecto del periodo 2014. Fíjense en la parte baja, se ha recaudado entre enero y noviembre de este año la suma de 113 millones 604 mil 90 soles. Eso es importantísimo porque en función a eso vamos a ver varias de las cosas que estamos realizando al interior de la municipalidad. Pero eso no se podría hacer si no hubiese, aparte del esfuerzo de la Administración Tributaria, también el esfuerzo de los ciudadanos, los buenos contribuyentes. Por eso en nuestro programa Vecino Puntual Miraflorino hemos visto que hay también un incremento. Fíjense ustedes en el año 2012 hubo 17 mil 445 contribuyentes en el programa BPM y ahora en el año 2015 hemos llevado esta cifra a 27 mil 512 contribuyentes afiliados a este sistema de buenos contribuyentes o de vecinos puntuales miraflorinos, con lo cual podemos afirmar claramente que tenemos 58% más contribuyentes en el programa BPM y eso nos ha ayudado también a disminuir lo que es la morosidad. Uno de los distritos más recaudadores, si es que cabe el término, sin duda es Miraflores, pero eso es gracias a una conjunción de elementos, por un lado el trabajo de la Administración Tributaria y por otro lado la confianza de los ciudadanos en que sus finanzas están correctamente invertidas. Nosotros hemos hecho algunas mediciones con algunas encuestadoras y las encuestadoras arrojan claramente que el ciudadano confía en cómo se está invirtiendo sus recursos en Miraflores. Uno de los temas fundamentales de cualquier administración, de cualquier gobierno, es la generación de seguridad. Lo hemos dicho en más de una oportunidad. Cualquier gobernante, sea el nivel de gobierno en el que esté, tiene que entregar seguridad a sus ciudadanos. Seguridad social, seguridad jurídica, seguridad humana, seguridad ciudadana. Y nosotros trabajamos muchísimo por el tema de la seguridad. Queremos hacer de Miraflores un lugar donde las personas se sientan seguras, puedan vivir con alegría, puedan vivir bien, vengan a invertir y estén haciendo las cosas que cualquier ciudadano debería poder hacer en su espacio. Como podemos ver, esta es una gráfica que ya conocemos de alguna manera, cómo han ido creciendo nuestros recursos humanos en las calles. Comenzamos con 325 serenos al inicio de la gestión, hace ya cinco años atrás. Fue subiendo en diciembre de 2011 a 500, diciembre de 2012, 675, diciembre de 2013, 750, diciembre del 2014, 810 y estamos por alcanzar la cifra de 850 serenos en las calles. Esto que implica, evidentemente, implica un esfuerzo muy grande porque tenemos realmente un grupo de personas muy nutrida en las calles y que da seguridad precisamente a las personas que vienen aquí a Miraflores, que viven en Miraflores o que realizan actividades esporádicas en Miraflores. Hoy en la mañana, por ejemplo, teníamos la presencia de un diputado del Salvador que me decía, alcalde, yo estoy hospedado en el Hotel Estelaris y he caminado lo que no camino en San Salvador. Sabemos que San Salvador es una región, o mejor dicho, una capital muy compleja en El Salvador. Bueno, este señor se sentía que podía caminar y que podía caminar con tranquilidad aquí en Miraflores. A pesar, y hay que ser en eso totalmente claros y honestos, que hay una situación de inseguridad ciudadana creciente en Lima Metropolitana. Y nosotros podemos decir que en Miraflores hay una situación decreciente por el trabajo que se realiza en seguridad ciudadana. Lo mismo pasa con el tema de las cámaras. Fíjense ustedes, podemos apreciar este gráfico con toda claridad. Comenzamos con 43 cámaras y así hemos ido subiendo 70, 100, 136. A diciembre del año 2014 teníamos 202 cámaras en nuestras calles. Hoy tenemos 256 cámaras de videovigilancia. Y como van a ver, esto se suma a otras cosas más que se vienen haciendo, que son complementarias para tener más seguridad ciudadana. Por ejemplo, el uso de la cuenta Twitter, que no nos costó nada más que creatividad. Esa cuenta que se denomina arroba miraflores24h. Fíjense en el número de seguidores. En el año 2011, 5500 seguidores. Ahí tenemos la cifra. En el año 2012, 14400. 2013, 26200. 2014, 42804. Y hoy tenemos 61 mil seguidores que nos permiten tener una bilateralidad en la comunicación. Tanto la información que nosotros damos, como la información que recibimos de nuestros ciudadanos. Pero eso no termina ahí. Hay una serie de cosas más. Como decía yo hace un momento, nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que se reúne todos los viernes como hoy, hoy ha tenido la reunión número 233. Y esto ha traído un resultado que durante el año 2015 hemos tenido 47 reuniones. Hoy sacábamos un cálculo con el señor Teniente Alcalde. Y si dividimos 237 reuniones desde que comenzó nuestra primera gestión, eso significa que estamos teniendo 47 reuniones en promedio por año. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52. Fíjense ustedes, eso quiere decir que casi todos los viernes nos venimos reuniendo, salvo pues algunos viernes festivos o relacionados con alguna situación que no nos permitió reunirnos. Pero el promedio es de 47 reuniones por año. Esto no lo tiene nadie. Y acá se han incubado en estos espacios una serie de decisiones muy positivas para la municipalidad. Porque cada vez que nos reunimos en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, no nos reunimos para contarnos qué hicimos el día anterior, sino nos reunimos para tomar decisiones, para buscar que la ciudad cada vez esté mejor, para buscar que esa delincuencia común que crece en su tasa, digamos, limeña y nacional, decrezca en lo particular en Miraflores. ¿Y por qué digo que no nos reunimos para tomar decisiones intrascendentes? Porque creamos productos, como por ejemplo la primera fiscalía distrital del país. Este es un programa piloto que con mucho orgullo podemos anunciar, lo hemos generado aquí en Miraflores. Esta primera fiscalía está compuesta a su vez de dos fiscalías que funcionan por turnos de cada 15 días, cada una de estas fiscalías. ¿Qué nos permite esto? Nos permite poder calificar mucho más rápido los delitos, ya no van a un fiscal común donde entraban todos los delitos de Lima, sino van a una fiscalía especializada en temas de delincuencia común, que está en Miraflores, que conoce los temas de Miraflores y que trabaja 24 horas para Miraflores. Esto se encausa, se le da un cariz al delito y se juzga de una manera coherente, correcta y rápida. Por ejemplo, hace poco hubo una problemática con la toma de unas personas de un hostal. Recordarán ustedes en 28 de julio. Había una orden de desalojo, sin embargo, quien poseía el local se atrincheró con matones y con personas de mal vivir, pues rápidamente se actuó con la policía, con el serenazgo, y a esas personas que se habían atrincherado y que estaban haciendo actividades contrarias a la ley, se les encauzó rápidamente y de los 41 habían más de 36 correctamente encauzados con un tema de naturaleza penal. Y eso lo hemos discutido al interior del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y ahí están los resultados. Pero no solamente hay un tema de creación de espacios para el juzgamiento del delito, sino también buscamos tener espacios para acercar la justicia, para buscar que quienes hacen justicia en las calles, como son los policías, no tengan una mala imagen, sino todo lo contrario, estén cerca de la ciudadanía. Eso nos hizo a nosotros llevar una muestra de arte a la Comisaría Central de Miraflores y que, como ustedes pueden ver ahí, tuvo más de 5 mil visitas. Es un espacio que es naturalmente un espacio a donde la gente no quiere llegar. ¿Quién de ustedes quiere ir normalmente a la comisaría? Creo que nadie. Pero si vamos con otra visión, si vamos viendo que nuestro comisario nos está albergando para mostrarnos una muestra de arte, pues vamos con tranquilidad, con gusto, compartimos un espacio. A esta muestra fueron también muchas instituciones escolares para poder ver qué era lo que se estaba mostrando. Y como anécdota les puedo contar que, por ejemplo, el comisario, cuando se le hizo el planteamiento en el seno de la comisión, del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, un poco que lo tomó como diciendo una muestra en la comisaría, mejor no, alcalde, no lo dijo así, pero lo expresaba. Sin embargo, cuando se planteó la muestra y se logró la muestra al siguiente Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ese comisario era distinto. Era un comisario cercano a su ciudadanía, era un comisario empoderado, era un comisario que sentía que él era el protagonista de la historia de la seguridad en ese espacio. Y lo vemos cada día viernes cuando hace sus informes al interior del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Es otro comisario. Siendo un buen comisario, ahora es todavía un mejor comisario. Qué duda cabe que defensa civil también es uno de los espacios o de los puntos de importancia en el distrito. El tema de la prevención. Y este año pudimos entregar 14 contenedores soterrados o 14 contenedores subterráneos a nuestra comunidad. Al interior de estos 14 contenedores que están distribuidos en distintos parques del distrito, hemos podido poner una serie de elementos que sirven ante la eventualidad de que ocurra un sismo de una gran magnitud. Hemos puesto una serie de elementos como por ejemplo sillas de ruedas, medicinas, camillas, alimentos de primera mano y con la finalidad de que si hubiese un sismo de gran magnitud, esos contenedores se destapan y se llevan a la superficie todos los elementos que se tienen adentro y se arman tiendas de campaña, unos hospitales de campaña para atenciones preliminares de 300 metros cuadrados cada espacio. Entonces esto es algo muy valioso que nació de alguna idea del presupuesto participativo, se ha ido perfeccionando y hoy en día tenemos esto y estamos preparados para cualquier eventualidad que esperemos no ocurra pero por lo menos estamos preparados. Aquí tenemos una vista interna de cómo se ven estos contenedores soterrados desde adentro. Alguien me preguntaba alguna vez pero ¿cómo se accede? ¿Es fácil acceder? Es muy fácil acceder porque hay unas escaleras y hay también un montacargas pero alguien también me decía con buen criterio ¿y qué pasa si el sismo es de tal magnitud que se corta la electricidad? Tenemos motores para el interior del contenedor y motores para el exterior para esas carpas que se van a armar para que estén debidamente atendidas. pero no solamente el tema físico es importante es importante capacitar es importante así como cuando mostrábamos las cámaras enseñar a los operadores de las cámaras aquí es importante capacitar a todas las personas que puedan estar involucradas con los temas de defensa civil y no solo capacitar sino también o hacer simulacros como ustedes pueden ver ahí hay un número altísimo de simulacros realizados durante el año 2015 61 simulacros eso creo que es un récord realmente en cuanto a preparación ante estas eventualidades como sabemos estamos nosotros en una ciudad altamente vulnerable no solamente estamos en una zona donde la placa de Nazca nos pone en situaciones complejas tenemos temblores de distintas magnitudes hace mucho tiempo se espera un terremoto de gran magnitud también tenemos que capacitarnos pero no solo eso sino también tenemos otras problemáticas como por ejemplo el tema del cambio climático el cambio climático ya viene generando problemas muy serios lo vemos con el tema del niño aunque cuando tenemos un niño incipiente está comenzando a generar algunos impactos y Lima en general es una ciudad compleja es una ciudad absolutamente árida es una ciudad con dificultades en cuanto a sus valles donde no estamos preparados para lluvias fuertes donde la preparación para afrontar terremotos o consecuencias es muy seria y muy poco desarrollada y entonces nosotros hemos desarrollado algunos planes de operaciones de emergencias y de contingencias y sobre todo también algunas contingencias relacionadas con el fenómeno del niño que tienen fundamentalmente algunos aspectos como por ejemplo el tema de los acantilados como por ejemplo el tema de preservación de la huaca pugliana entre otras cosas y algunos de ustedes como vecinos habrán visto que en los últimos tiempos hemos estado haciendo también limpieza de techos para poder liberar los techos y que si hay una lluvia muy fuerte estos no sean espacios que colapsen fácilmente uno de los temas fundamentales para cualquier actividad de naturaleza de naturaleza de gobierno es la participación vecinal y la participación vecinal es algo que para nosotros es muy importante nosotros como ustedes conocen tenemos todos los días miércoles audiencias vecinales ininterrumpidas esté el alcalde no esté el alcalde esté el teniente alcalde no esté el teniente alcalde esté el gerente municipal o no siempre se están desarrollando porque los funcionarios están a disposición de todos los ciudadanos y miren las cifras no son poca cosa 251 audiencias realizadas desde el año 2011 perdón desde el año 2011 hasta el año 2015 251 audiencias con asistencia en ese mismo lapso 2011 al 2015 de 15 mil personas es un récord 15 mil personas atendidas en esta municipalidad fundamentalmente aquí en este salón de actos y en algunos otros espacios donde funcionarios están siempre dispuestos miércoles a miércoles a poder solucionar la problemática de los vecinos pero no solamente lo físico es participativo como podemos ver también lo virtual tiene un canal especial para poder generar esta relación participativa por eso fue que creamos un app que se llama Miraflores es un app gratuito donde se puede participar a la distancia y como ustedes conocen aquí tenemos una serie de espacios donde se puede reportar temas de semáforos inoperativos problemas con limpieza pública temas de naturaleza diversa temas de seguridad ciudadana en fin todo eso hace que aquellas personas que no quieren llegar a la municipalidad o que están imposibilitados o que no tienen el uso de vincularse físicamente con la municipalidad se puedan vincular virtualmente a través de estos dispositivos electrónicos para poder generar esta también bilateral o bidireccional relación participativa presupuesto participativo hoy hemos tenido un comité de coordinación local pero el presupuesto participativo del 2016 ha traído una serie de acuerdos como temas de ampliación de semáforos mejoramiento del monitoreo de la calidad del aire mejoramiento de control de supervisión de la seguridad ciudadana mejoramiento de la eliminación etcétera que son programas a los que nos hemos comprometido hasta por un monto de 5 millones de soles eso es algo que también hoy día se ha visto en el consejo de coordinación local y hacia eso iremos en lo que viene más adelante pero hay algo más fíjense ustedes y la lámina lo viene ya expresando nosotros hemos tomado el tema participativo no de una manera tradicional no esperando que se tenga una relación con gente adulta únicamente sino también tenemos el consejo de los niños y de las niñas que hace poco se ha renovado pero como los niños y las niñas no son toda la municipalidad también hay un tema con los jóvenes con los adolescentes y hace poco se creó el primer consejo distrital de la juventud de Miraflores entonces lo que nosotros estamos queriendo es cubrir absolutamente todos los espacios de participación recordemos que el año el año pasado se nos dio un premio por el trabajo que se hace con los niños que lo fuimos a recibir a las Naciones Unidas escuchar y poder delinear una ciudad es muy importante salimos un poco del rostro humano para irnos al rostro urbano las obras ¿de qué sirve tu fe sin obras? dice la Biblia bueno lo mismo pasa en el tema de las municipalidades la gente necesita y quiere ver obras y en ese sentido tenemos una obra emblemática que está muy desarrollada tenemos el 90.2% ahí lo hemos redondeado al 90% de avance del puente Meízo es un orgullo hace poco con los regidores y regidoras nos reunimos de manera descentralizada en este tablero que cada vez viene desarrollándose más y donde tenemos por ejemplo para hoy programado el tema del asfalto que espero que se esté dando también el asfalto en la zona del puente Meízo ya se están poniendo las luces próximamente se pondrán los protectores y así hace unos días atrás se ha generado alguna molestia porque las obras siempre generan molestias porque se estaban haciendo también mediciones en el puente antiguo para ver exactamente la calidad del concreto que se tiene en el puente según las primeras informaciones o las informaciones que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo el puente Meízo construido hace 50 años atrás es un puente muy bueno y es un puente que sostiene perfectamente la carga vehicular pero como todo hay que generar una renovación que es importante y para eso se han hecho también pruebas de diamantina para ver cómo se encuentra la calidad del concreto y eso será parte del complemento de lo que se hará en esta zona otra de las cosas que tiene un avance muy importante es nuestra planta de tratamiento de aguas residuales que está ubicada mejor dicho en la zona del parque María Raig esto es una de las cosas importantes para el distrito a las que hay que prestarle muchísima atención puede ser que haya demorado un poco pero para los primeros días o mediados de enero esta planta ya debería estar en funcionamiento es importante porque normalmente hoy se riega utilizando agua de un puquio o un ojo de agua de la playa y también se utiliza a veces agua potable lo cual desde una perspectiva ecoamigable y de cuidado del ambiente es un tema que todavía nos pone en deuda entonces tenemos que terminar de tener lista esta planta de tratamiento de agua residual para poder comenzar a regar los parques del distrito con la misma hay otra obra también que es muy anhelada es una obra para la juventud prolongada es una obra para las personas adultas mayores que es nuestra casa ubicada en la zona de Santa Cruz tiene un avance del 64% es importante también este avance y estamos poniéndole todo el esfuerzo del caso porque va a ser la mejor casa de la juventud prolongada ya tenemos una hecha en gestiones anteriores en la Aurora que la hemos repotenciado tenemos una segunda hecha por nosotros en Aljovín que es una casa de lujo pero esta va a ser todavía mucho mejor y el avance es realmente de importancia con 64% hemos también ya cumplido con todos los elementos relacionados con la permisología para la obra de los estacionamientos subterráneos si yo hago un silencio en estos momentos ustedes van a escuchar el ruido de las máquinas porque las máquinas ya están trabajando si ustedes salen a la ventana van a poder ver una tremenda grúa instalada para comenzar a hacer un movimiento de tierras y movimiento de materiales y de elementos que están relacionados con el trabajo de la excavación ¿por qué digo que hemos conseguido todos estos elementos y los hemos puesto a propósito? porque hay algunas personas con mala fe que dicen que no se tiene la permisología y se tiene el certificado de inexistencia de restos arqueológicos entregado por el Ministerio de Cultura se tiene un estudio de impacto ambiental que dice que las cosas se hacen de una manera ambientalmente ordenada tenemos el estudio de impacto vial dado por Lima Metropolitana y entre otras cosas finalmente como consecuencia de esto un expediente de obras debidamente aprobado en consecuencia el próximo año estaremos presentando de todas maneras en sociedad y si Dios nos da la dicha de poder estar acá porque siempre hay que estar en las manos de Dios estaremos presentando nosotros el estacionamiento subterráneo ya debidamente terminado ¿como parte de qué? como parte de un plan integral de ordenamiento vial para tener una ciudad todavía mucho más amigable que la que tenemos como es Miraflores y en esa línea del plan integral de ordenamiento vial hemos hecho este año una nueva ciclovía detrás de lo que es el centro promotor que nos ayuda a tener una mayor cantidad de metros tenemos cinco kilómetros más de ciclovías que son esta y otras más que se han ido haciendo construyendo en el distrito ¿por qué? por una sencillísima razón porque lo que queremos es tener vehículos que sean ecoamigables una manera también de movilizarnos desde una perspectiva sostenible ¿qué cosa es la sostenibilidad? es la posibilidad de que cualquier cosa que nosotros hagamos no consuma recursos o no genere impactos para futuras generaciones que vienen atrás entonces si nosotros seguimos usando vehículos con energía fósil vamos a seguir creando problemas de impacto ambiental vamos a tener problemas en nuestra capa de ozono vamos a tener congestionamiento también entonces tenemos que crear movilidad que sea sostenible como es la posibilidad de que se usen bicicletas con seguridad en el distrito pero esto viene también de la mano con rehabilitaciones en pistas veredas y que estoy seguro muchos vecinos quisieran que todos los espacios estén absolutamente atendidos se tiene que atender de manera ordenada y este año se han rehabilitado calles y avenidas por más de 2 millones 351 mil soles ahora en estas cosas de hacer obras también tenemos que ver planificar pensar la ciudad y como también es conocido por muchos de ustedes estamos desarrollando nuestro plan urbano para los próximos años ya se han tenido cuatro reuniones del comité técnico algunos talleres participativos y también algunas mesas de discusión esperamos que en el transcurso de este año que estamos comenzando el 2016 tengamos nuestro plan de desarrollo urbano para los próximos 10 años 2016 2026 va a ser un plan de desarrollo que va a contemplar muchísimas cosas de las que ya venimos hablando de temas ambientales de temas de embellecimiento de la ciudad de temas de ordenamiento vial de temas que nos permitan ser todavía una ciudad mucho más moderna de la que ya venimos siendo pero siempre en ese plan de desarrollo urbano defendiendo ¿qué? defendiendo la residencialidad de nuestro distrito y como prueba de tal antes de que el plan esté terminado nosotros hemos recibido muchos pedidos de cambios de zonificación de los 20 pedidos de cambios de zonificación los 20 los hemos rechazado porque no los considerábamos pertinentes lamentablemente Lima Metropolitana dos de estos pedidos los ha cambiado y nos ha cambiado la zonificación en algunas zonas que no esperamos nos traigan un impacto muy negativo pero lucharemos para que los otros 18 puntos sean debidamente respetados como corresponden esto viene de la mano con algo que tiene que ver con certificaciones de buenas prácticas en la construcción esa fue una idea del arquitecto Raffo y de su equipo que en algún momento dijeron no solamente sancionemos porque nosotros tenemos una facultad sancionadora sino que premiemos también a aquellos que hacen buenas cosas y este año con orgullo puedo decir que generamos una certificación de buenas prácticas en construcción que también está generando a su vez un círculo virtuoso en la construcción de los nuevos edificios en Miraflores decía yo que tenemos una facultad fiscalizadora y aquí está con toda claridad hemos realizado 579 operativos de fiscalización pero nosotros buscamos algo que es muy importante educar antes que sancionar queremos que el ciudadano sea el agente de cambio y que no sea que la municipalidad tenga que perseguir al ciudadano para que las cosas se den queremos tener una sociedad debidamente desarrollada pero con un desarrollo que nos permita educadamente ir avanzando sin tener nosotros que buscar la sanción la sanción tiene que ser la última ratio sin embargo si no se cumple ahí está el principio de autoridad y entonces aplicando el principio de autoridad tendremos que sancionar un tema de importancia de parte de la gerencia de desarrollo humano queremos que nuestros espacios sean cada vez espacios más saludables y ustedes pueden ver en esta lámina que hay 183 restaurantes bodegas y panaderías certificadas yo a veces camino por la ciudad y veo que en las bodegas y en algunos restaurantes aparecen los certificados que han sido a su vez reconocidos en buenas prácticas de manipuleo de alimentos prácticas de higiene etcétera el ciudadano se siente seguro cuando llega a estos espacios y obviamente el tenedor o el titular o la persona dueña de los locales se siente también orgullosa de que ha sido debidamente certificado por la municipalidad en ese sentido hablamos hace un momento y nos adelantamos al tema de la movilidad sostenible tenemos como dije 5 kilómetros nuevos de ciclovías y estamos próximamente a desarrollar algunas cosas más y que esto viene en complemento con algunas iniciativas que se han tomado por ejemplo ustedes saben que hay un auto aplicativo hay una manera con que los ciudadanos o como los ciudadanos dicen como está el tráfico en la ciudad que se llama Waze bueno hemos firmado un convenio con Waze somos la primera municipalidad en el Perú en haber firmado un convenio con Waze para poder recibir información de Waze y para poder alimentar la información para que el ciudadano también sepa por donde debe ir y por donde no debe ir y además eso también aquellos ciudadanos que en vez de salir con su auto puedan salir ese día con su bicicleta y llegar a destino para no tener que pasar por zonas donde hay muchísimo tráfico esto viene también con temas de control hay personas que son todavía un poco desaprensivas y que se estacionan en cualquier parte tenemos un programa que se denomina Yo estaciono pésimo donde se han puesto una serie de papeletas como pueden ver ahí hay 17 mil papeletas educativas y hay también otras sanciones que tienen que ver por el no respeto de los espacios en la vía pública al interior de la municipalidad hemos desarrollado un programa que se llama un día sin auto donde el último viernes de cada mes las personas vienen sin utilizar un vehículo sin generar CO2 sin generar contaminación y eso es parte de un incentivo es parte de un desarrollo de una política que tiene que ver con la predicación de políticas correctas positivas y buenas desde casa pero además estamos desarrollando y ahí estamos con dos municipalidades más un programa para tener una exacta red de lo que deben ser nuestras vías para ciclismo y nuestros usos de las bicicletas y hemos firmado un convenio con la corporación andina de fomento para que se nos den algunos lineamientos esto es un tema complementario a aquello que ya estamos realizando nosotros y que tiene que ver con la aceptación de una iniciativa privada para poner próximamente un sistema público de bicicletas estamos pasando de lo que es el alquiler de bicicletas que tenemos algunos espacios como el parque de San Azar o los días domingo aquí en Renuvate con Miraflores pasar a tener un sistema y hacia eso vamos de primerísima generación de uso de bicicletas como lo hay en París Nueva York Barcelona Madrid etcétera donde uno toma una bicicleta la usa y la deja en otra estación ahora lo que queremos hacer es que esto no sea solamente de Miraflores sino queremos involucrar a otros distritos para que estos otros distritos tengan el mismo sistema de uso de bicicletas y que la red sea todavía mucho más eficiente en cuanto al tema del medio ambiente que está muy en boga como ustedes saben se acaba de cerrar un acuerdo del 21 en París nuestro programa insignia basura que no es basura sigue adelante hay más de 1600 familias participando se han recolectado más de 600 toneladas y acuérdense ustedes que el mejor residuo es aquel residuo que no tiene la naturaleza de ser vertido sino un residuo que puede ser reutilizado que cuando ya no se puede reutilizar entonces se busca darle un valor y se busca reciclarlo y eso es lo que se hace con el tema de basura que no es basura que además tiene un componente social y un componente de importancia de inclusión a las personas porque los que hacen el recojo de la basura que no es basura son personas que antes eran los recicladores de las calles los buzos los pepenedores como lo llaman en Brasil pero también tenemos lo que se denominan los puntos limpios y los puntos ecológicos los puntos limpios son lugares donde uno puede ir a dejar su basura y hemos establecido dos o tres puntos en el distrito y sobre todo para lo que son residuos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos baterías elementos que tienen un desuso en nuestras casas como por ejemplo las computadoras las impresoras esos se desechan en los puntos de los raes que son los residuos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pero también temas que tienen que ver con pilas las pilas que a veces nosotros pensamos que no son dañinas son muy dañinas para el ecosistema 6.250 pilas recuperadas en lo que va el año y se evitó 28.5 toneladas de sustancias tóxicas en nuestro espacio pero esto viene de la mano con siembra de árboles han habido algunas campañas de algunos vecinos que tratan de involucrarnos a nosotros con ideas como que aquí en Miraflores se están depredando los árboles o talando indiscriminadamente árboles y Miraflores absolutamente falsos nada de eso hay todo lo contrario hay 1.100 nuevos árboles sembrados y hemos tenido programas aquí mismo en el parque central con familias para sembrar familiarmente los árboles este programa de sembrar familiarmente de los árboles es un programa que nace además del consejo de los niños son los niños quienes dicen vamos a trabajar con nuestras familias para sembrar nuevos árboles o más árboles en el distrito y ahí está el resultado 1.100 árboles nuevos tenemos 13 operativos especiales de limpieza de techos como también les había anunciado al principio para buscar que nuestros espacios estén cada vez más limpios en preparación para el fenómeno del niño o por último si no es en preparación para el fenómeno del niño para tener limpias nuestras casas y de manera ordenada respecto al tema del medio ambiente se siguen realizando nuestras actividades en el exterior hay 6.878 personas sensibilizadas a través de la sugerencia pertinente y también el nuevo punto céntrico de la cultura y del turismo veamos por qué se dice esto porque tenemos una nueva obra una nueva obra que hace poquito hemos presentado en sociedad y que es orgullo de todos los miraflorinos y como decíamos aquel día que presentábamos en sociedad la remodelada biblioteca de nuestro centro cultural Ricardo Palma y de Santa Cruz también es una criatura que nace 60 años después es curioso la biblioteca Ricardo Palma tiene 60 años pero hoy en día luce como una criatura recién nacida que nos trae esta obra que hemos entregado a la comunidad nos trae ustedes muchos han visitado ya esto nos trae un espacio amplio libre abierto estantería abierta uno puede ir y tomar los libros y alguien me decía pero alcalde se van a robar los libros otra vez nosotros creemos en el ciudadano pero si hay algún ciudadano por ahí que todavía no está del todo formado hay detectores y no permiten que estas cosas se den el otro día probábamos con un libro y hay un detector que suena cuando uno saca el libro o intenta sacar el libro un poco más allá del espacio de la propia biblioteca pero hoy en día estamos para algunos ya dejando los libros físicos entonces también hemos incorporado la biblioteca virtual hay más de 16 mil entre obras escritos y cosas debidamente recopiladas para poder hacer algunos trabajos de recopilación o de lectura en la zona de la biblioteca se han creado espacios de trabajo formidables de mucha paz de mucho silencio de mucha comodidad como ejemplo el otro día nos visitaba Alonso Cueto un gran escritor miraflorino y Alonso nos decía aquí voy a venir a trabajar aquí voy a venir a investigar porque me siento cómodo esta es una biblioteca realmente de lujo ejemplar pero no termina ahí el tema de la biblioteca la biblioteca tiene también aspectos inclusivos muy importantes se han comprado elementos para aquellas personas con poca capacidad visual o para aquellos que son ciegos para poder también aquellos que son ciegos con un escáner se les leen los libros y las personas poder estar actualizadas o aquellos que van perdiendo la vista hay otro aparato que tiene una posibilidad de generar mejor resolución hasta 14 veces y cambiar los colores de las letras porque ustedes saben que a veces uno con un color puede ver mejor que con otro color entonces son facilidades que se están dando a las personas para que todos se sientan incluidos en nuestra biblioteca Ricardo Palma Miraflores lee ya lo conocen ustedes es un tema de importancia estamos promocionando la lectura en los espacios públicos en las calles en los mercados iglesias parques y en nuestras casas del adulto mayor 3.400 usuarios en esta política y continuaremos con esta situación que viene complementada además con un proyecto que ya se está trabajando de tener las bibliotecas públicas de los colegios públicos en buen estado nosotros sabemos que en Miraflores tenemos 12 colegios o 12 instituciones públicas incluyendo centros de enseñanza inicial si ustedes van hoy en día por ejemplo al colegio emblemático Juan Alarco de Amert encontrarán una biblioteca que es un desastre o bibliotecas como por ejemplo la de Sipión Yona no se merecen los alumnos tener bibliotecas de esa naturaleza se van a mejorar con este proyecto para poder tener bibliotecas adecuadas también para nuestros estudiantes de los colegios emblemáticos o de los colegios públicos de Miraflores en lo que es la remodelación de la biblioteca de Santa Cruz yo quiero destacar que hay un espacio para niños también aparte de lo que ya se dijo de la estantería abierta y de la biblioteca virtual que hemos visto en Ricardo Palma hace pocos días atrás hicimos un esfuerzo también de presentar un libro nuevo que se llama Arte y Gastronomía y ya está puesto al servicio de los que quieran tener uno de estos libros se arman historias en función a dos actividades que son propias del distrito la gastronomía y la cultura o el arte y esto que se hizo hace dos años atrás se juntó a 13 chefs de distintas tiendas de distintos espacios de distintos restaurantes miraflorinos y 13 artistas miraflorinos y al hacer esta presentación cada uno creó una tapa una tapa gastronómica una tapa para poder degustar que era una obra de arte eso lo hemos plasmado en un libro que se llama Arte y Gastronomía y quiero anunciarles que cuando nosotros tengamos el puente me hizo debidamente construido vamos a tener otra actividad más otro esfuerzo más en cuanto a lo que es la producción de un libro tendremos el libro del puente me hizo donde todos nosotros somos protagonistas de esa construcción y de este cambio en la sociedad nuestras salas siguen teniendo una serie de exposiciones muy reconocidas cuando ustedes abren luces por ejemplo en el comercio siempre están presentes las distintas manifestaciones de arte y de cultura de Miraflores en nuestros parques también seguimos teniendo una serie de presentaciones hemos tenido 91 presentaciones de cine música y circo en los parques y hay más de 15 mil personas que han tenido el beneficio de poder participar o de nutrirse de estos espacios públicos en beneficio de ellos mismos en el centro cultural Ricardo Palma hemos tenido 10 temporadas de teatro 7 temporadas de teatro para niños 12 ciclos de cine 9 festivales 45 espectáculos 36 conversatorios 41 mil asistentes debidamente satisfechos a estas actividades pero no solo las cosas se hacen en los espacios cerrados adecuados que tenemos sino que muchas de estas cosas también se realizan en las calles quiero comenzar por la parte baja de la lámina fíjense ustedes 55 tours peatonales nosotros tenemos una ciudad maravillosa para caminar y rutas establecidas como la ruta barragiosa y algunas otras que estamos desarrollando la gente conoce mejor la ciudad cuando la camina y este año hemos tenido 55 tours peatonales un sitio emblemático de Miraflores nuestra querida Huaca Puglana este año recibió una mejora ¿cuál es la mejora de la Huaca Puglana? la luminosidad la luz nueva iluminación LED en la Huaca Puglana lo que hace más atractiva todavía la Huaca y cada vez más gente va más gente durante el día y también más gente a visitarla y recorrerla en algunos casos también de noche hay más de 100 mil visitantes durante este año quiero resaltar que esta muy buena muy buen modelo de gestión muy buen modelo económico que es la Huaca fue tomado para un decreto legislativo del Ministerio de Cultura lamentablemente por esa miopía de algunos congresistas esta norma no continuó se dio se quiso copiar el modelo de la Huaca para distintas actividades a nivel nacional pero lamentablemente algunos congresistas miopes no vieron que había una posibilidad de gestión y no dejaron continuar este decreto legislativo quería comentarles que en cuanto a los temas de inclusión social es muy importante la labor que se está haciendo con la impresora Braille sabemos que tenemos una comunidad también de personas que necesitan poderse guiar por el tacto porque no tienen visión adecuada entonces hemos incorporado voluntariamente a 20 restaurantes a quienes con la impresora Braille que nosotros tenemos les hemos hecho sus cartas y sus menús para que si llega una persona con discapacidad visual pueda también pedir como le corresponde de manera adecuada estamos trabajando el tema de los cuentos inclusivos peruanos y estamos haciendo que las personas con discapacidad visual puedan también escuchar y que puedan tener también lo que se ve cada vez que tenemos cine inclusivo la posibilidad de que personas ciegas al escuchar la descripción de la película puedan gozar de la película o aquellas personas sordas también hemos tenido una lindísima actividad y Susana que está acá ha sido una promotora de aquello donde una vez me plantearon a mí por qué no hacemos un un proyecto muy bonito como es un un concierto para personas sordas y yo decía cómo es un concierto para personas sordas me parecía poco lógico bueno ahí con lengua de señas la posibilidad de que las personas sordas también participen y lo tuvimos en el reducto la regidora Olavide me mira con cara de escéptica no saben ustedes la cara de felicidad de aquellos muchachos y muchachas sordas en la participación que tuvieron ese día que tuvimos el concierto para personas con discapacidad auditiva fue una cosa maravillosa inclusiva y seguiremos en esa línea el compromiso de nuestra comunidad el compromiso de nuestra municipalidad es seguir trabajando por las personas con discapacidad qué duda cabe que las casas del adulto mayor son también un espacio de alegría no cabe ninguna duda y ahí podemos ver que hay una serie de talleres donde hoy en día se están ofreciendo además servicios y actividades y fíjense hay 1.105 nuevos usuarios de las casas del adulto mayor es una barbaridad son cada vez más personas que van y participan de una u otra de las actividades que tiene la casa del adulto mayor esto realmente es una bendición y algo que nosotros tenemos que seguir manteniendo incrementar e incrementar la calidad de los servicios las atenciones domiciliarias para las personas que sufren algún tipo de mal o que son frágiles y que no pueden desplazarse entonces hoy en día en Miraflores hay dos cosas que son muy valoradas por las personas de la juventud prolongada la posibilidad de que uno vaya a sus casas y que se les atienda y la posibilidad de que se utilicen las ambulancias no saben ustedes la cantidad de correos que recibo yo cada vez que una ambulancia genera alguna atención y lo más curioso es que las atenciones son diversas desde niños hasta personas muy adultas pero las personas que más agradecen son los adultos mayores porque son los que muchas veces tienen menos posibilidades de ser socorridos oportunamente pero cuando hay una ambulancia cercana cuando hay un servicio cercano cuando hay un paramédico debidamente capacitado hasta situaciones de salvar vidas hemos tenido perdón seguimos con el tema de los niños porque nuestra ciudad no solamente son adultos o jóvenes sino también niños y seguimos con actividades como el mundo bus juegatones y otras algo que me encanta a mí muchísimo y acá veo algunas personas que han participado de alguna u otra manera ya sea como sujetos pasivos o como sujetos activos es la Academia de Ciudadanos Líderes donde hemos desarrollado este año más de 50 actividades y programas generando espacios para los jóvenes para que se puedan dar los debates la producción de escritos la generación de voluntariado el círculo de trabajo y círculos de lectura en fin hay un montón de temas que se vienen trabajando con los jóvenes no nos olvidemos que uno de los documentales más importantes que hemos preparado nosotros o generado nosotros como administración nace de la participación de la Academia de Ciudadanos Líderes las campañas de salud con el liderazgo del doctor Contreras y del doctor Mamani son temas que siguen adelante hemos tenido 10 campañas integrales con 1090 participaciones o personas debidamente atendidas y algunas también focalizadas en algunos espacios esto viene de la mano con lo que es nutrición saludable alimentaciones en colegios en los kioscos saludables y un tema que siempre estamos nosotros buscando no es un efecto prohibitivo no comas por no comer sino es mejor que sustituyas esta comida que puede ser grasosa por esta comida que es mucho más saludable y que te puede generar una mejor calidad de vida eso es lo que se está planteando en los espacios públicos y en las escuelas del distrito un programa que nació hace 5 años atrás Renuéate con Miraflores Renuéate con Miraflores es una criatura robusta que ya tiene 5 años y que camina solo con 622 participantes en escuelas deportivas de verano 1939 escuelas deportivas de invierno y una barbaridad de personas que han sido atendidas o beneficiadas en lo que es este programa 48 mil personas que pasan por Renuéate con Miraflores ahí lo veo a Érica atrás por ejemplo y veo también al doctor Mesa que preside el comité de gobierno electrónico el gobierno electrónico para nosotros es muy importante aquí en Miraflores porque es la manera como nos relacionamos virtualmente con los ciudadanos y los ciudadanos tienen el derecho a relacionarse con su municipalidad por eso que nosotros hemos creado dos tipos de cartas una carta de navegación de gobierno electrónico y una segunda carta de navegación que tiene que ver con la carta de lo que son datos abiertos nosotros cumplimos con nuestro portal de transparencia pero hemos considerado que todavía tenemos que ir más allá y hemos generado un espacio para datos abiertos que es un espacio donde las personas pueden escudriñar la labor el trabajo y lo que se está realizando en Miraflores pero además nos permite a nosotros producir otros productos valga la redundancia hemos tenido en nuestro portal de datos abiertos 2.500 visitas en los últimos tres meses pero acá viene el tema de los productos hicimos una jacatón de datos abiertos en este mismo salón de actos donde por más de 24 horas un grupo de jóvenes se pasó creando posibilidades con los datos que teníamos nosotros de Miraflores y era impresionante yo pasaba por cada uno de los sitios y los veía trabajando estos muchachos ininterrumpidamente más de 24 horas buscando darle a la ciudadanía algún producto basado en los datos abiertos y de los 76 asistentes que tuvimos en este salón de actos se presentaron 21 proyectos de los cuales hubo dos proyectos ganadores que creo algunos de ustedes ya conocen pero si no se los muestro ahorita vive Miraflores que es un aplicativo que nos permite conocer dónde está la cultura de Miraflores y un segundo elemento un segundo producto es Miraplace para que las personas puedan consultar preguntar cuál es la naturaleza de un espacio por ejemplo para temas comerciales para que no estén dando vueltas si alguien quiere poner un café o si alguien quiere poner un restaurante o una boutique o un estudio de abogados lo que fuere saber si la zona es compatible cómo se desarrolla la relación o cómo se puede desarrollar la relación con el ciudadano etcétera y todo esto desde una perspectiva virtual sin tener la necesidad de venir al distrito o a la municipalidad fíjense ustedes que desplazarse a la municipalidad toma tiempo estacionarse buscar al ciudadano al funcionario que le va a dar al ciudadano la información y después regresar a las casas mucho más económico en todo sentido es poder consultar estas cosas a través de un aplicativo y entonces esto es lo que se consigue con una jacatón tenemos muchísimas cosas más de las que podríamos hablar pero hemos querido presentar los elementos sustanciales y de mayor importancia del distrito y algo que para nosotros es muy importante es siempre tener la concepción de que tenemos dos rostros un rostro humano basado en la persona y un rostro urbano que es la consecución o la generación de obras justamente para ese ciudadano y para poder tener una mejor calidad de vida eso es lo que hemos hecho durante el año 2015 que termina y nos comprometeremos a seguir trabajando en el 2016 que comienza muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta en el público algo que se quisiera saber algo que haya quedado sin complementar por favor señor alcalde lo felicito por esta presentación quisiera hacer una pregunta sobre el programa de asistencia médica en emergencia para el adulto frágil tenemos nosotros como municipio algún convenio alguna clase de acercamiento con las principales clínicas digamos clínica delgado clínica de UJOP o el salud el casemiro y yo algún convenio para que nos den alguna prioridad alguna clase de asistencia o podemos llegar quizás a lograr algo como ellos muchas gracias el programa el programa de vecino puntual Miraflorino permite una serie de beneficios con varias clínicas o varios lugares de asistencia médica del distrito además tenemos algunos programas particulares para aquellas personas que de repente no siendo buenos pagadores por un tema de situación económica o de carencias también pueden ser orientados o derivados a través de la gerencia de desarrollo urbano eso sin perjuicio de siempre pensar en nuevas posibilidades y en ese sentido me gustaría desde ya comprometerte para que converses con Carlos Contreras para ver si se pueden generar algunos canales adicionales de mejora sobre todo para personas de la juventud prolongada ¿no? Muy bien ¿alguna otra pregunta? Muy bien si no hay más preguntas ni más temas que tratar les agradezco por su presencia esta mañana y pues aprovecho las circunstancias para aquellos que ya no voy a ver en los futuros y próximos días y quiero desearles una muy feliz navidad mi agradecimiento por el trabajo que todos ustedes hacen por el distrito los ciudadanos en general los funcionarios en particular y nuestro compromiso es seguir trabajando por una ciudad que todos llevamos en el corazón muchas gracias aplausos 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 y y Gracias por ver el video